¿Qué onda mis carnales como me los trata la vida? ¿Cómo les ha ido? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el chismorreo, y también el chavo del 8, pues ¿a quién no? Es la infancia latina, hay personajes inolvidables y hay otros que han aparecido en uno que otro capítulo, en esta ocasión traya sobre uno de estos últimos personajes, dime ¿te acuerdas de Doña Edviges? ¿Quién es? En este video develaré algunos datos de su vida en el programa, incluida la atracción que sentía hacia Don Ramón, dime ¿te gustaría saber? Pues continúa viendo este video. Una salida creativa que encontró Roberto Gómez Bolaños para cubrir la ausencia de un personaje muy querido de su programa fue crear otros que se volvieran entrañables casi de inmediato. Ese fue el caso de Malicha, la ahijada de Don Ramón, y también de Doña Edviges, la popular loca de la escalera. Corría el año 1973 cuando Angelines Fernández, la actriz que encarnaba a la bruja del 71, presentó complicaciones en su salud que la llevaron a ausentarse del programa creado por Chespirito. ¿Quién podía reemplazar a la vecina Doña Clotilde? En su reemplazo, la actriz Janet Arceo se sumó al elenco de la vecindad, y pese a que entonces tenía tan solo 17 años, el maquillaje y la vestimenta lograron que se vea como una mujer entrada en años a lo que llamaron Doña Edviges, aunque Kiko, el chavo y la chilindrina la apodaron como la loca de la escalera. Doña Edviges tuvo solo dos apariciones en la serie, ambas en 1973. La primera para el episodio titulado El traje del tío Jacinto y la segunda para la fiesta de la buena vecindad. Ella vivía en el departamento 23, tenía un parecido a la bruja del 71 y también se sentía atraída a Don Ramón. ¿Qué ocurrió con Janet Arceo tras el chavo del 8? Janet Arceo decidió dedicarse a ser una comunicadora a tiempo completo. Nacida en México, en 1955, su vínculo con la televisión inició a los 3 años, cuando hizo su debut como locutora en el programa humorístico El Club del Hogar. Desde entonces, colaboró con diversas empresas y cadenas televisivas de su país, aunque reafirmó su vocación de locutora al formar parte del equipo de Radio 1. En la década de 1970, sin embargo, regresó a la pantalla chica al programa Nuestra Gente y Hogar Dulce Hogar. Luego de su breve aparición en El Chavo del 8, Arceo se dedicó a la conducción de espacios como Juguemos a Cantar, Estrellas de los 80s y Siempre en Domingo. Sin embargo, nunca abandonó la radio y desde 1982 hasta la fecha fue la voz del programa La Mujer Ahora. El 2009, no obstante, se permitió una nueva incursión actoral e integró el reparto de la obra de teatro Los Monólogos de la Vagina. A sus 65 años, Arceo sigue activa como comunicadora y tiene una hija de 31 años. ¿Y qué les pareció carnales lo sabían? Déjenlo saber en los comentarios, igual dejen su like, suscríbanse y compartanlo en Facebook y por todas las redes, dejen de ser tan poca madre, bye y hasta la próxima.